Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de regresión lineal. Hoy empezamos una serie de vídeos que tienen que ver con la regresión. Ya expliqué en el vídeo anterior que la regresión es la base, el corazón de las redes neuronales. Entonces, si explicamos bien y entendemos bien cómo funciona la regresión, a partir de ahí, pasar a las redes neuronales, pues es mucho más fácil, como veréis. ¿De acuerdo? Entonces, el tipo de regresión más sencillo que existe es la regresión lineal. Y lo que vamos a hacer es explicarla paso a paso, poquito a poco, en una serie de vídeos, porque una vez que se entiende la regresión lineal, los otros tipos de regresiones, que ya son más complicadas, o sea, mejor dicho, más complejas, ¿vale? Pero no tan complicadas, bueno, pues se hacen mucho más fácil de entender. A partir de ahí, una vez que ya entendemos bien la regresión en general, pasar a las redes neuronales, como veréis, va a ser bastante más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar con todo esto, me gustaría aclararos, bueno, pues un poco la nomenclatura, el tipo de nombres y demás, y de letras, símbolos y demás, que vamos a utilizar a lo largo de estos vídeos. Porque creo que es importante, porque si no se entiende bien la nomenclatura, normalmente, pues, se dificulta el aprendizaje de este tipo de cosas. Entonces, creo que es importante dejar claro, tanto la nomenclatura, como con una serie de ejemplos que vamos a ir viendo a continuación, que vamos a usar para que de esa forma, bueno, pues entendamos bien qué nos referimos cuando utilizamos una letra, un símbolo o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por lo más sencillo. Como decía en el vídeo anterior, que estuvimos hablando sobre las matemáticas que normalmente se usan dentro de lo que es las redes neuronales y el machine learning en general. Bueno, pues las matrices, los vectores, las matrices, este tipo de estructuras matemáticas, son la base de, bueno, pues la herramienta más básica, la estructura de datos más básica con la que vamos a trabajar todo el tiempo. Con eso os decía que repasaréis ese tipo de matemáticas, porque es muy importante entenderlas bien, porque de esa forma se facilita mucho, como digo, el aprendizaje. Entonces, en cuanto a nomenclatura, voy a utilizar, bueno, pues este tipo de símbolos, en este caso son letras, en el cual cuando, bueno, pues quiero diferenciar un poco cuando estamos tratando con un vector a cuando estamos tratando con una matriz. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, cuando utilicemos letras minúsculas, van a ser variables que se refieren a vectores, mientras que cuando ponemos letras mayúsculas, van a ser normalmente variables que se refieren a matrices. ¿Vale? Esto a veces aclara un poco las explicaciones y de esa forma, bueno, pues creo que va a quedar todo bastante más claro. Deciros que, bueno, para no utilizar demasiados tipos de símbolos diferentes, he decidido que cuando utilicemos, bueno, pues vaya a utilizar un escalar, que es un número, ¿vale? Un escalar es un número normal y corriente, puede ser un número entero, un número real, o lo que sea, ¿vale? Pues también voy a utilizar letras minúsculas, ¿vale? Pero como los números aquí, los escalares como tal, se utilizan más bien poco, salvo casos muy concretos, ¿vale? Bueno, pues en principio lo voy a poner también en letras mayúsculas cuando aparezca alguno si aparece. ¿De acuerdo? Entonces, por eso aquí pongo escalar o vector, ¿vale? Y la N en minúsculas, que simboliza simplemente, pues eso, un símbolo, puede haber puesto la A, la B, lo que sea, cualquier letra del abecedario latino, en principio, que sea una letra minúscula, va a simbolizar un escalar o un vector, ¿vale? Un vector, si no habéis visto todavía las matemáticas que os recomiende, simplemente un vector es una lista de números, ¿vale? Una lista normalmente, una lista de números que se ponen en un cierto orden, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un vector. En cambio, una matriz, pues es como si fuese una tabla, ¿de acuerdo? En el cual nosotros tenemos una serie de números, vamos a tener una serie de filas, de columnas y demás, y entonces eso se lo vamos a simbolizar siempre con letras mayúsculas, ¿vale? En este caso la N mayúscula, y aquí también empecé a pensar si cuando lleguemos a la parte más avanzada, en que empezamos a hablar de tensores, ¿vale? Pues también utilizar o no un tipo de nomenclatura diferente, pero creo que no, no merece la pena, porque básicamente un tensor es como si cogiésemos varias matrices y las colocásemos una detrás de otra, ¿de acuerdo? Formando una especie como de cubo, digámoslo así, ¿no? Eso si fuese un tensor de tres dimensiones, hay tensores de más dimensiones. Entonces, en principio, tenemos los escalares, que son números individuales, tenemos los vectores, que son listas de números, ¿vale? Ya sea hacia arriba o en horizontal o en vertical. Luego tenemos las matrices, que son como tablas, o sea, básicamente es una distribución de números en dos dimensiones, ¿vale? O sea, en filas y columnas. Y luego tenemos los tensores, aunque en matemáticas un tensor es algo mucho más complejo, y en física ya no os digo nada, vamos, son estructuras mucho más complejas, pero en nuestro caso, lo que nos referiremos a un tensor siempre cuando tengamos matrices, por así decirlo, de más de dos dimensiones, ¿vale? Cuando sean simplemente filas y columnas, o sea, dos dimensiones, hablaremos de matrices, pero cuando sean más, que es como colocar varias matrices, por ejemplo, una detrás de otra, eso sería una matriz de tres dimensiones, pero en vez de decir matriz de tres dimensiones, de cuatro, de cinco, lo que sea, pues hablaremos en ese caso de tensores. De ahí que, por ejemplo, una de las librerías en Python más famosas del tema de Machine Learning se llama TensorFlow, ¿de acuerdo? Y viene de aquí, ¿de acuerdo? Bien, importante es decir muchas veces las dimensiones que tiene una matriz, porque, de hecho, bueno, un vector básicamente es una matriz en la que una de sus dimensiones siempre es uno, ¿de acuerdo? En cambio, cuando tenemos matrices, cuando estamos trabajando con matrices, entonces va a ser muy importante indicar sus dimensiones en muchas ocasiones, sobre todo cuando estamos explicando, pero también cuando estamos trabajando con ellos. Uno de los errores que os vais a encontrar más a menudo cuando estéis programando, bueno, interfaces artificiales, en concreto Machine Learning, es que muchas veces intentáis hacer operaciones y la librería, el programa, os dice no coinciden el número de dimensiones, ¿vale? Eso os va a pasar, o sea, si habéis trabajado alguna vez, ya sabéis a lo que me refiero, pero si empezáis, pues va a ser el error que más se os va a atascar y que en el que vais a estar todo el tiempo muchas veces depurando, porque nos ha pasado a todos, ¿de acuerdo? Básicamente, luego vamos a tener que empezar a hacer sumas, multiplicaciones, inversas, etcétera y demás, transpuestas y demás, y luego ocurre que en un momento dado, pues a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor ya sabéis que las matrices no son conmutativas, o sea, si se multiplican primero esta y luego esta, no es lo mismo que si se multiplican al revés, ¿vale? Bueno, pues muchas veces a lo mejor nos equivocamos, o a lo mejor tenemos que hacer la primera transpuesta para luego multiplicarla, nos equivocamos y entonces no coinciden el número de dimensiones, entonces tenemos que estar siempre mostrando cuáles son las dimensiones de una matriz y de la otra para ver si es que nos estamos equivocando y demás. Y el error, como digo, de que no coinciden el número de dimensiones, ¿vale? pues os va a salir muy a menudo, ¿vale? Se suele llamar, normalmente, bueno, en matemáticas se le suele llamar las dimensiones de la matriz, ¿vale? En este caso, si tenemos una matriz que tenemos tantas filas y tantas columnas, pues eso se simboliza de esta forma, ¿vale? La A pequeña son las filas, siempre vienen primero las filas, ¿de acuerdo? Y la B pequeña son las columnas, ¿de acuerdo? Perdón, sí, o sea, las filas por un lado y las columnas, sí, sí, no me he equivocado. Entonces, cuando decimos que N tiene A filas y B columnas, se pone de esta forma, ¿vale? Normalmente se pone un símbolo, un por, un símbolo de multiplicar, aquí, ¿de acuerdo? Para que quede claro, o sea, para que se diferencie una de otra, ¿de acuerdo? Porque si no sería más complejo, aunque luego veremos que hay otras formas de poner aquí ciertas cosas que simbolizan otras cosas. Por eso es importante que utilicemos una nomenclatura que sea siempre la misma. Entonces, para no equivocarnos con otro tipo de nomenclaturas, que ya veremos más adelante, ¿vale? Pues, cuando hablemos de dimensiones, siempre pondré este símbolo por, aquí en medio, para que quede claro que estamos hablando de dimensiones y no estamos hablando de otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como digo, es una matriz de A filas, B columnas, ¿de acuerdo? Siempre primero filas y luego columnas. Luego deciros que es muy común el uso de lo que se llama la matriz identidad. Una matriz identidad simplemente es una matriz que está toda rellenada con ceros, ¿vale? Todos sus números son ceros, todos sus elementos, menos la diagonal principal, ¿vale? Que es esta que va desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha, en el cual tiene todo unos, ¿de acuerdo? Y entonces eso se simboliza de esta forma. Y con un índice abajo, en este caso he puesto N, simplemente es porque como son las matrices identidades, son siempre matrices cuadradas, ¿vale? No hace falta poner N por N porque ya se sobreentiende. Entonces la I significa, la I mayúscula significa matriz identidad y N nos va a decir de cuántas dimensiones estamos hablando. Es decir, I2 sería 2 por 2, I3 sería 3 por 3 y siempre la diagonal sería la que se rellenaría con unos, ¿de acuerdo? Y ahí lo digo, ¿no? Matriz identidad con N filas y N columnas, ¿de acuerdo? Cuando muchas veces utilizamos, empezamos a hacer, a escribir fórmulas y demás y estamos diciendo, pues esta matriz se multiplica por esta, tal, no sé qué, se hace atrás por este, tal, pues va a pasar que va a ser un poco pesado estar poniendo siempre las dimensiones, ¿no? Sobre todo en la matriz identidad. Habrá veces que se queda ponerla para que quede claro, pero en la matriz identidad hay muchas veces que por el mismo contexto se sobreentiende las dimensiones que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces pondremos solo la I, una I mayúscula, que es una matriz identidad cuyas dimensiones vienen dadas por el contexto en el que estamos. O sea, si estamos multiplicando esa matriz identidad por una matriz de 3 por 3, ya sabemos que esa matriz identidad también tiene 3 por 3, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que quería empezar a aclarar. Ahora vamos a ver unos pocos ejemplos sobre este tema y luego continuaremos con otro, bueno, pues unas cuantas nomenaturas más que os quiero comentar, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos algunos ejemplos de lo que estaba comentando, ¿de acuerdo? Aquí tenemos vectores, aquí tenemos matrices, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos matrices identidad. De momento tensores no vamos a ver porque ya lo veremos más adelante cuando volvemos de Deep Learning y una vez que entendamos bien cómo funcionan las matrices, los vectores y demás, no es demasiado complejo. Como digo, es simplemente coger, por ejemplo, esta matriz y poner varias matrices más, de forma que cuando queremos referirnos a cuál de las matrices de todas ellas nos estamos... O sea, queremos hacer referencia, bueno, pues simplemente añadimos como una dimensión más en la cual vamos a decir si es la primera, la segunda, la tercera, la que sea, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, eso lo veremos más adelante. Pero de momento vamos a ver vectores y matrices que es con lo que vamos a trabajar más y que creo que debe de quedar bastante claro. Una cosa muy importante que os vais a encontrar en muchísimos libros, en vídeos y que muchas veces lo van a sobreentender, es que en el mundo de Machine Learning, no sé si en las matemáticas en general, pero en el mundo sí que del Machine Learning es muy común que cuando hablamos de vectores, esos vectores son siempre lo que se llaman vectores columna, ¿de acuerdo? Es decir, están siempre así, en vertical, ¿de acuerdo? Al contrario de lo que nosotros nos podemos pensar, que lo normal es que cuando hemos estado en el colegio y demás nos hablaban siempre de vectores pila, ¿de acuerdo? Que es esta forma. En el caso de Machine Learning ya veremos más adelante por qué. Lo normal es utilizar esta forma porque es mucho más útil y no tenemos que estar poniendo todo el tiempo la T detrás puesta para simbolizar que estamos en una columna. Entonces, como es más útil y vamos a utilizar más los vectores columna, pues directamente cuando hablamos de un vector, si no decimos nada, nos referimos a un vector columna, ¿de acuerdo? Este vector tiene 5 elementos, ¿vale? Y en realidad un vector, perdón, es, en este caso, este vector sería como una matriz de 5 por 1, ¿de acuerdo? Por eso lo he puesto aquí, para que lo comparemos con las matrices, ¿vale? Igual que un vector que sea un vector fila, pues en este caso, si también tiene 5 elementos, pues es un vector de 1 por 5. Y esto es importante, como veis, no es lo mismo una matriz de 5 por 1 que 1 por 5. Y tener en cuenta siempre, lo vuelvo a remarcar porque es algo que es un error que se comete muchísimo, es que primero estamos siempre hablando de las filas y luego de las columnas, o sea, que son 5 filas, ¿de acuerdo? 5 filas y en cada fila tenemos un elemento, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, en cambio, una fila, solo una fila, con 5 columnas, ¿de acuerdo? 5 elementos. Entonces, eso es muy importante. Como veis, si no sabéis mucho todavía sobre el tema de matrices y demás, una transpuesta simplemente es coger la matriz estando así y ponerla así, ¿de acuerdo? O al revés, ¿de acuerdo? Aquí también lo veis el cambio de la transpuesta, ¿de acuerdo? Entonces, esto, lo más importante es saber que cuando hablemos de vectores, en este caso una V, he puesto una V minúscula, recordad lo que acabo de decir, de que voy a utilizar letras minúsculas para los vectores, entonces, siempre, si no se dice el contrario, son vectores columnas, ¿de acuerdo? Mientras que si lleva la T detrás puesta, va a ser vectores pila, ¿de acuerdo? En cuanto a las matrices, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de matriz de 3 por 4, aquí lo he puesto, ¿vale? 3 filas, 4 columnas, y para que nos quede claro además, he puesto números que simbolizan la fila columna, ¿de acuerdo? Si nosotros estamos aquí, simboliza el primer número en la fila, la 2, ¿vale? Y el 3 significa que estamos en la tercera columna, ¿de acuerdo? Entonces, el elemento 23, en este caso, dentro de esta matriz, es el elemento que está en la fila 2, columna 3, ¿de acuerdo? Deciros que aunque hay muchas librerías, luego vais a ver que los índices empiezan en 0, ¿de acuerdo? Entonces, este elemento sería el 00, ¿de acuerdo? Pero en matemáticas, cuando se explican las cosas, es más común empezar con los índices que empiezan en 1, ¿de acuerdo? En informática, solemos utilizar mucho el índice que empieza en 0, pero en matemáticas, cuando se explican las cosas, son los índices que empiezan en 1. Entonces, el primer elemento será el elemento 1, 1, ¿de acuerdo? Si nosotros cogemos esta matriz y hacemos su transpuesta, lo que digo, lo que estamos haciendo es como girándola, ¿vale? O si queréis verlo de otra forma, es como si cogemos aquí la diagonal principal y la hacemos como el espejo, ¿no? O sea, es decir, hacemos como un giro así y el giro del espejo. De forma que de esto, pasaría a ser a esto. ¿Qué significa? Básicamente, es como si a estos dos números le dieran la vuelta, ¿vale? Y el elemento 23 se colocaría en la posición 3, 2, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, de hecho, si lo veis, el elemento 23 ahora está en la fila 3, columna 2. O sea, que en definitiva, este 2, que aquí significaba la fila y aquí la columna, ¿vale? Fila 2, columna 3. Aquí, en cambio, significa que estamos en la fila 3, o sea, en el que iba detrás, columna 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos hecho ha sido como invertir, como si cada elemento, sus coordenadas, se invirtieran. ¿De acuerdo? Entonces, eso también lo podéis ver de esa forma. Entonces, una matriz es esta, la matriz transpuesta es esta. Como digo ahora, estos de aquí están aquí, estos de aquí están aquí, y estos de aquí están aquí. ¿De acuerdo? Esto es una operación, como digo, que no, simplemente que sepáis lo que se está haciendo y lo que significa una transpuesta, porque en definitiva, luego vosotros con vuestras librerías, lo dije la semana pasada, en el vídeo anterior, pero os lo remarco de nuevo. Al principio, para aprender, puede ser interesante que vosotros hagáis este tipo de operaciones y tengáis claro lo que se hace. Pero en definitiva, cuando luego hacéis programas, es muy importante que utilicéis librerías que ya existen, librerías matemáticas o librerías especializadas en Machine Learning, que ya traen este tipo de operaciones, en el que nosotros a una función le vamos a pasar la matriz y nos va a devolver su transpuesta, por ejemplo, o su inversa, o lo que sea. Entonces, van a hacerlo mucho más rápido, mucho más óptimo, y así vosotros no tenéis que andar programando ese tipo de cosas. Yo, de verdad, en otras veces, puedes decir, bueno, pues yo puedo aprender, lo programo yo y demás. En este caso, os recomiendo que, de verdad, utilicéis una librería, porque si no, no vais a poder avanzar prácticamente nada. ¿De acuerdo? Y, por último, aquí dos ejemplos de matrices, identidades, en este caso, una matriz de 2x2 y una matriz de 4x4. Aquí he puesto los dos, las dos dimensiones me refiero para que quede claro, pero si pusiéramos I2 sería este, y I4 y sub4 sería este. ¿De acuerdo? Como veis, es una matriz que todos son ceros, salvo la diagonal principal, que son unos. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente como ejemplo, para que lo tengáis claro, en caso de que haya, bueno, haya ya mucho tiempo que no veis nada de esto, bueno, pues para recordaros. ¿De acuerdo? Pues vamos a seguir con más nomenclatura ahora referente a los elementos de los vectores y de las matrices. ¿De acuerdo? Es importante ahora entender que cuando nosotros ponemos aquí ciertos números, como decía antes, si llevan una x, significan que son dimensiones, pero si no llevan una x, como en este caso, sino que llevan son comas, ¿vale? O solo un número, pues tenemos que saber a qué se refiere. ¿De acuerdo? En el caso de los vectores, simplemente si ponemos un subíndice, como en este caso la y latina, lo que estamos diciendo es que estamos accediendo al elemento y, ¿vale? De ese vector. Como digo, en informática, en las librerías, vamos a empezar los elementos en 0, pero en el caso de las matemáticas vamos a empezar los elementos en 1. ¿De acuerdo? Entonces, n1 sería el primer elemento del vector, n2 sería el segundo, n3, el tercero, etc. ¿De acuerdo? Y normalmente, como son letras minúsculas, pues sabremos que es un vector y, como es un vector, nada más que tenemos que decir cuál de ellos es, porque en la otra dimensión no hay elementos. ¿De acuerdo? Entonces, con n, el número que sea, pues sabremos qué elemento del vector estamos refiriéndonos. En el caso de las matrices, como tenemos dos dimensiones, bueno, pues se pondría el subíndice separado por comas. ¿De acuerdo? Entonces, n mayúscula, matriz, sub, i mayúscula, coma, j, o sea, perdón, i minúscula, coma, j minúscula, significa dentro de esta matriz, ¿vale? El elemento de la fila i y la columna j, ¿vale? El elemento de la fila i y columna j. Muy importante, como digo, o sea, a ver, vuelvo a remarcar, porque es que, ahora parece muy obvio, pero es que luego empiezan las dudas. Fila, columna, ¿de acuerdo? Siempre fila, columna. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tengamos tensores, ¿vale? Cuando tengamos tensores, tendremos más dimensiones, entonces significa que aquí tendremos i, coma, j, coma, k, coma, l, las que sean, ¿vale? Es decir, según las dimensiones que tengamos, ¿vale? Pero en el momento, como tenemos solamente dos, siempre acolarnos que estamos hablando de fila, columna, entonces, fila i, columna j, ¿de acuerdo? Y separado por una coma. Si tiene una x, son dimensiones. Si tiene una coma, son elementos de esa matriz, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando queremos decir, dentro de una matriz, queremos referirnos a una fila o a una columna? Podríamos poner solamente el nombre de la matriz y abajo, pues, un número, pero eso no nos valdría, porque si ponemos un número, no sabemos si nos estamos refiriendo a una fila o a una columna, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya aquí hay más diversidad de formas de ponerlo en los libros, en los vídeos y demás. Yo he optado por esta por dos razones. Primero, porque el asterisco es un símbolo que muchas veces utilizamos para decir todo, ¿no? Por ejemplo, si sabéis de SQL, sabéis que el asterisco es todas las columnas. Si sabéis, cuando hacéis búsquedas y demás en vuestro sistema operativo, muchas veces el asterisco, a lo que queremos decirles, todo, ¿de acuerdo? Es una especie de comodín para indicar todo. Entonces, luego, la segunda razón también es porque el asterisco se ve mejor que otro tipo de nomenclaturas que he probado y creo que aquí, por lo menos, con el tema de los proyectores y las diapositivas y demás, no sería del todo claro, creo, sobre todo si no tienes una resolución buena. Entonces, creo que el asterisco se ve un poco mejor, ¿de acuerdo? La alternativa más común es poner dos puntos, ¿vale? Dos puntos, uno aquí, o sea, el símbolo de dos puntos, vamos, el símbolo gramatical, bueno, gramatical no, perdón, el ortográfico de los dos puntos, ¿vale? Dos puntos. ¿Qué ocurre? Que eso viene, sobre todo, de ciertas librerías que se están utilizando, pues, de todo en lenguajes como Python, ¿de acuerdo? En Python y otros lenguajes, pues, utilizan los dos puntos, ¿vale? Como símbolo para indicar todo, ¿vale? Entonces, como os digo, los dos puntos no se vean del todo bien, no se aclara del todo bien, he optado mejor por el asterisco. Entonces, ¿qué significa esto? Que si alguno de los elementos, si alguno de los dos elementos, o de los subíndices, mejor dicho, si uno de los dos subíndices tiene un asterisco, significa que de esa dimensión vamos a coger todo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la matriz N, el primero son las filas, ¿no? Pues, de la fila vamos a coger la I, ¿vale? La fila I de esa matriz. Y de la columna vamos a coger todo. Eso significa que nos posicionamos en la fila que sea y de columna cogemos todas. Entonces, estamos cogiendo toda esa fila de la matriz, ¿vale? La fila I de la matriz. N subí coma asterisco, ¿de acuerdo? En cambio, cuando nosotros decimos N asterisco coma J, lo que estamos diciéndoles es, oye, vete a la columna J, ¿vale? La columna J de la matriz. O sea, nosotros nos posicionamos, pum, la columna J. Y dentro de esa columna J, cógete todo, asterisco. Entonces, nos cogemos todo. Eso es lo que está simbolizando, es que estamos cogiendo toda la columna J de esa matriz, ¿vale? Entonces, como digo, cuando ponga nombre de la matriz, en este caso N, N subí coma asterisco, significa la fila I, y N sub asterisco coma J, significa la columna J. En caso de que tengamos más dimensiones, pues ya podéis imaginar que si lo que estamos cogiendo son todos los elementos de esa dimensión, pues iremos poniendo asterisco, ¿vale? Si cogemos un elemento en concreto, cogeremos, pues lo indicaremos con un número, que en este caso lo estoy simbolizando con la I, pero aquí habrá un número en realidad, y aquí habrá un número, ¿de acuerdo? Luego más adelante veremos que hay formas de hacer referencias a elementos de matrices incluso más complejas, ¿vale? Hay librerías, como NumPy, por ejemplo, en Python. Muchas veces pongo ejemplo de Python porque primero es de lo que más se usa, y segundo, de lo que más conozco. En el cual, pues se pueden utilizar cosas incluso más complejas para hacer, bueno, subconjuntos de matrices de una forma bastante rápida, ¿de acuerdo? Por último, en este caso, simplemente aclararos, pues si no os quedó claro en el vídeo de las matemáticas, y para dejarlo también claro aquí, que cuando hablamos de traspuesta lo que vamos a utilizar es una letra T mayúsculas como superíndice de la matriz, y cuando hablamos de inversa, nuevamente lo vamos a simbolizar también con un menos uno, ¿de acuerdo? También como un superíndice al lado del nombre de la matriz, ¿de acuerdo? Esto simplemente es para aclararlo, que es la nomenclatura normal, pero para que, bueno, recordarlo por si acaso no lo tenéis claro, ¿de acuerdo? La inversa, de nuevo, para recordar un poco el tema, la inversa es recordar que, por ejemplo, los números reales, nosotros, los que tratamos, los que se trata del colegio, nosotros tenemos, por ejemplo, que el número 3, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el número 3, pues su inversa es un tercio, ¿de acuerdo? Y eso también se puede simbolizar como 3 elevado a menos 1, ¿vale? ¿Qué significa la inversa? Pues si cogemos un número y lo multiplicamos por su inversa, nos da, en este caso, el número 1, ¿vale? La identidad, ¿vale? Entonces, si nosotros cogemos el 3 y lo multiplicamos por un tercio, pues 3 por 1, que está en la parte de arriba del numerador, pues 3 dividido por 3, 1, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos obtener, por así decirlo, la inversa, lo que estamos haciendo, básicamente, es dividiendo la identidad por el número, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en matrices, la división no está definida como tal, ¿vale? No está definida como tal. La división está definida como la multiplicación por la inversa de una matriz, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí viene, como digo, que un tercio se puede simbolizar como 3 elevado a menos 1, y de ahí viene lo de la inversa, se simboliza como esta forma también. Entonces, cuando estamos multiplicando una matriz por la inversa de otra, lo que estamos haciendo, en realidad, lo podemos ver, ¿vale? A lo mejor algún matemático se está dando la mano a la cabeza, pero lo podemos ver como una matriz dividida por otra matriz, ¿de acuerdo? Deciros que en el mundo de las matrices ocurre que muchas veces, cuando vamos a calcular la inversa de una matriz, pues no existe, ¿vale? O sea, nosotros cogemos nuestra librería, le decimos, vale, pues función, calcular inversa, ¿no? Por ejemplo, inversa, se llama así la función. Bueno, pues cogemos la inversa, la función inversa, y le pasamos nuestra matriz y nos da un error, ¿de acuerdo? No voy a entrar en la aplicación matemática de por qué a veces hay matrices que nos da error, no tienen inversa, básicamente no tienen inversa, ¿vale? Pero sí deciros que para evitar ese tipo de errores, muchas veces en estas librerías está lo que se llama la pseudoinversa, ¿vale? Más concretamente la pseudoinversa de Moore Penrose, ¿de acuerdo? Entonces, en muchos sitios os van a recomendar, ¿vale? Usar esta pseudoinversa, que muchas veces, pues viene con una P por delante, ¿vale? P inversa o P inf o cosas así, que en definitiva os va a dar muchos menos problemas y los cálculos van a ser correctos, porque cuando existe la inversa, la pseudoinversa devuelve esa inversa, o sea, no hay ningún cambio. Pero cuando no existe la inversa, la pseudoinversa os va a dar por lo menos algo que va a ser bueno, va a ser válido matemáticamente hablando, pero por lo menos no os va a dar ese error y vais a poder continuar haciendo vuestros cálculos sin que vuestro, por así decirlo, vuestra red neuronal se caiga debido a que no podéis hacer el cálculo de esa inversa. Si estáis utilizando librerías ya de Machine Learning, tipo TensorFlow o Kedas y demás, ya por debajo ellos se encargan de hacer este tipo de cosas, o sea, no tenéis que preocuparos de esto, porque ya son librerías que están mucho más arriba. Pero si queréis entender bien cómo funcionan las redes neuronales y queréis en un momento dado entender bien cómo funciona la regresión, vais a tener que utilizar esta inversa, ¿vale? Y en el caso de que tengáis que hacer vuestros programas y demás para entender cómo funciona y demás, bueno, pues os recomiendo, encarecidamente, que utilicéis la función pseudoinversa dentro de vuestra librería, ¿de acuerdo? Vamos a ver más ejemplos para que vaya quedando todo claro en cuanto al tema de la nomenclatura. Como digo, es importante porque luego ya empezaremos a ver que si esta matriz se multiplica por esta, que si este elemento de esta matriz y demás, y luego si no tenéis claro la nomenclatura, pues os cuesta más, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos este vector, aquí ya tenemos un vector un poquito más complejo, con números en este caso reales, es una, como veis, lo he puesto en forma columna, porque como digo, mientras que no ponga la traspuesta, mientras que no ponga aquí la T, siempre nos referimos a vectores columna, y en este caso, pues, si a este vector v minúscula le ponemos un subíndice con un número, nos estamos referiendo al elemento que hay en ese vector. Entonces, v sub 1 sería el primer elemento, que es 1,45, ¿de acuerdo? v sub 2 es 1 y 2, pues 4,56. Y el v sub 5, que es el último, un 2, 3, 4, 5, ¿vale? El v sub 5 es 1,29. Recordad de nuevo que estamos hablando siempre que empiezan los índices en 1 y no en 0, ¿de acuerdo? Bien, esto lo veremos ahora, al final, y de momento, lo he puesto aquí porque si no no me caiga debajo, y de momento vamos a pasar a este ejemplo de aquí. Aquí tenemos la matriz que teníamos antes, ¿vale? La matriz 3 por 4, ¿vale? 3 filas, 4 columnas, 3 filas, 4 columnas, y aquí, para facilitarlo, de nuevo, he dejado, pues, los mismos elementos que teníamos antes, y simplemente deciros, pues, que si tenemos el M, que es la matriz sub 1,4, ¿vale? Pues sería fila 1, ¿vale? 1, el primer elemento, fila 1, columna 4, ¿vale? columna 4, entonces, en este caso, fila 1 con 1,4, el 14, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, M, 2, 3, significaría fila 2, 1, 2, ¿vale? 3 sería 1, 2, 3, ¿de acuerdo? En este caso, es obvio, porque lo tengo puesto ya como número, pero sería 23, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma, podemos acceder a los diferentes elementos de esa matriz. Tened en cuenta que, como digo, hay una diferencia si ponemos el por, así ponemos la coma. Si ponemos el por, estamos hablando de dimensiones, si ponemos la coma, estamos hablando de elementos de esa matriz. Por último, lo que os decía, si queremos referenciarnos a una fila o a una columna, tenemos que hacerlo utilizando los asteriscos. Por ejemplo, M sub 2 coma asteriscos significa que estamos en la fila 2, ¿vale? 1 y 2, pero de esa fila vamos a coger todas las columnas. O sea, significa que vamos a coger todas las columnas, pues, en realidad estamos cogiendo toda esta fila. Entonces, aquí lo veis, que en realidad es un vector de tipo fila, ¿de acuerdo? O sea, sí, bueno, del tipo fila, en el cual tenemos todos los elementos que empiezan por 2, porque son los elementos que están aquí en la fila número 2, ¿de acuerdo? Mientras que si queremos acceder a las columnas, pues tenemos que poner que en filas el asterisco, coma, y la columna que queramos, en este caso la 3. Bueno, pues nos vamos a la columna 1, 2, 3, ¿vale? De la 3 cogemos todos los elementos, el 13, el 23, el 33, y en este caso, pues, es un vector de tipo columna, ¿de acuerdo? Está así. De acuerdo, creo que esto ha quedado claro con estos ejemplos. Por último, deciros un par de cosas, que por eso lo voy a apuntar aquí, que no tienen que ver con la nomenclatura que hemos visto hasta este momento, pero que sí que lo voy a dejar aquí como apunte, porque lo vamos a utilizar bastante, y que, bueno, pues es una forma abreviada de hacer ciertas cosas, y que suele ser muy útil luego a la hora de hacer explicaciones, y además os va a servir porque muchísimos otros vídeos y cursos y demás lo utilizan también. Por un lado, tenemos lo que se llama, de alguna forma, la matriz diagonal, ¿de acuerdo? La matriz diagonal es una matriz en la cual tenemos todos ceros menos la diagonal principal, que tiene números. Si esos números son todos el número 1, pues entonces estaremos hablando de la matriz identidad. Pero cuando no es una matriz identidad, sino que son números, como en este caso, 4, 8, 1 y 6, bueno, pues estamos hablando de matrices diagonales, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tema? Que muchas veces, para simbolizarlo de alguna forma, para explicarlo de alguna forma, pues lo que se suele hacer es que definimos un vector, en este caso C, ¿vale? Lo hemos de C, como lo podría haber llamado de cualquier otra manera, es un vector columna, siempre recordad que, mientras que lo digo a lo contrario, son vectores columna, y lo que he hecho ha sido poner los números de la diagonal, los he puesto en este vector, ¿de acuerdo? Y luego, cuando queramos decir que estamos ante una matriz diagonal, cuyos elementos son estos en concreto, como veis aquí, pues se suele poner de alguna forma, en este caso, diag, por ejemplo, diag C, lo que estamos diciendo es que es una matriz diagonal, cuyos elementos vienen definidos por el vector C, ¿vale? En este caso, estamos diciendo además que es una matriz de 4 por 4, esta matriz es de 4, entonces tiene que ser una matriz cuadrada de 4 por 4, las matrices diagonales son matrices cuadradas, y aquí lo veis como queda, entonces muchas veces poner esto, ocupa mucho menos que poner esto, entonces a la hora de hacer ciertas explicaciones, nos va a venir bien, ¿de acuerdo? Y por último, también deciros que muchas veces lo que hacemos es que ponemos matrices, o sea, igual que aquí utilizamos un vector para definir una matriz, pues aquí también se suele utilizar mucho que a lo mejor tenemos ciertos vectores, como en este caso el vector B, el C y el D, con una serie de elementos, ¿vale? Pues luego eso lo solemos trasladar a veces a una matriz, diciendo que esta matriz se compone de la combinación de estos vectores, ¿de acuerdo? En este caso de los vectores B, C y D, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que estos vectores se pueden colocar como columnas o se pueden colocar como filas. Si se colocasen como columnas, entonces se pone que A es igual a, entre corchetes, B, C y D, ¿vale? Y entonces en ese caso lo que estaríamos diciendo es que B sería esto, C sería esto, D sería esto, y entonces tenemos una matriz cuadrada en el que el primer elemento sería este, luego 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 este, ¿vale? Entonces, eso es una forma abreviada de hacer las cosas. En caso de que queramos poner que este vector va a estar dentro de esa matriz, pero no va a estar así, sino que va a estar así, pues se pone de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces ponemos A igual a B transpuesta, C transpuesta y D transpuesta, de forma que esta de aquí se pondría así, esta de aquí se pondría así, y esta de aquí se pondría así, y van uno encima de otro, con lo que de esa forma es como si colocásemos estos vectores, como veis, se ponen transpuestos, o se ponen en línea, en horizontal, y como si lo expandiéramos, ¿vale? Expandiéramos aquí, este tipo de nomenclatura también lo vais a ver bastante, este tipo de nomenclatura, ¿vale? O líneas, B con una línea, también en vez de poner B con la transpuesta, sino B con unas líneas así, o C o D, lo que sea, y entonces se transforma en esto, ¿vale? 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, ¿de acuerdo? Como digo, lo podéis poner, se puede poner así, he puesto este ejemplo porque, aparte que es el más complejo, me refiero que no es tan obvio, ¿no? Que no es simplemente coger uno al lado del otro y juntarlos y ya está, es porque luego se va a utilizar mucho, ¿vale? En el tema del Machine Learning es más común coger los vectores y construir una matriz utilizando los vectores como vectores filas de la matriz, pero que sepáis que también, si se puede poner A igual, o sea, se pondría A igual, el corchete, el corchete chico, y se pondría B, C y D, y otro corchete. Y de esa forma lo que estamos haciendo es como haciendo una forma abreviada, una vez que tenemos estos vectores, de indicar que esa matriz se compone de esos vectores, ¿vale? Entonces, como digo, va a ser muy, muy, muy común en el mundo de la inteligencia artificial, de Machine Learning, de las redes neuronales y demás, utilizar este tipo de nomenclaturas para hacer ciertas explicaciones, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta ahora hemos visto nomenclaturas en general de cómo vamos a hablar de vectores, matrices, ese tipo de cosas. Ahora vamos a entrar ya, por último, en lo que es la nomenclatura que tiene que ver con el Machine Learning en concreto y con las redes neuronales aún más en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya sí que entramos en un terreno en el que cada uno utiliza un poco una nomenclatura y a veces se vuelve liosa. Yo esta la he copiado de un curso que hice en su momento y me pareció una buena nomenclatura para referirnos, sobre todo para empezar con la regresión y demás, y de esa forma espero que también a vosotros os sea útil, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya lo que estamos hablando son de cosas concretas, de los ejemplos de entrenamiento, de las salidas que van a tener esas redes neuronales, o sea, esa función de regresión, lo que sea. Bueno, de esa forma creo que va a quedar mucho más claro a qué nos estamos refiriendo en cada momento, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a simbolizar con la letra minúscula M, ¿vale? M de Madrid, ¿vale? De Málaga, de... Bueno, nos vamos a simbolizar el número de ejemplos de entrenamiento. Esto quiere decir que si nosotros, por ejemplo, tenemos una base de datos en la que tenemos un montón de datos, por ejemplo, sobre coches, ¿vale? Pues, ¿cuántos coches tenemos? 344 coches, ¿de acuerdo? Luego cada uno con sus atributos, ¿vale? Que son las columnas, los atributos, el color, la cilindrada, los caballos que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si lo que tenemos, nos estamos refiriendo al número de ejemplos, lo simbolizamos como M, ¿vale? Entonces, si tenemos 300, no sé cuánto he dicho antes, 350 ejemplos, pues M valdría 350, ¿de acuerdo? N, ¿vale? Letra de mañúscula N de Navarra, ¿vale? N es el número de atributos de cada ejemplo. O sea, es decir, básicamente, M sería el número de filas. Si ponemos nuestros datos de los coches como una tabla, pues si cada fila es un coche, los datos de un coche, pues M sería el número de filas y N sería el número de columnas. Es el número de atributos. Yo voy a intentar siempre llamarlo atributos, pero se puede llamar características, se pueden llamar de varias formas. Entonces, features en inglés, ¿vale? Entonces, yo me gusta más la palabra atributo, ¿vale? En el cual, cada ejemplo, se puede ver como una lista de pares atributo-valor, ¿vale? Por ejemplo, cilindrada igual a 2.000 caballos, el número de ruedas 4, en fin, ese tipo de cosas que cada coche va a tener, ¿vale? O cada vehículo va a tener, si en caso de tengamos una base de datos en el cual tengamos autobuses, camiones, motos, bueno, pues el número de ruedas, por ejemplo, puede ser un atributo también. Y entonces, bueno, pues cuando hablemos de atributos, de columnas, por así decirlo, estamos hablando del número N, ¿vale? Entonces, cuando pongamos un problema, o cuando estemos poniendo un ejemplo, cuando estemos explicando algún algoritmo, o las raíes neuronales, o lo que sea, pues que sepáis siempre que cuando diga M es igual a tal, o N es igual a tal, nos referimos, M se refiere al número de ejemplos de entrenamiento, ¿vale? De cuántos datos de entrenamiento tenemos, y N al número de atributos que tienen cada uno de estos ejemplos, ¿vale? Veremos que de momento, vamos a suponer siempre que todos los ejemplos tienen el mismo número de atributos, es decir, no solamente el mismo número, sino van a tener los mismos atributos, ¿de acuerdo? Luego ya veremos ejemplos más complejos dentro del mundo de Machine Learning, cuando tenemos ejemplos diversos en los cuales cada uno puede tener diferentes números de atributos, etc. Pero eso ya es un tema más avanzado, ¿vale? Por último, deciros que normalmente, por no reinventar la rueda, siempre a las variables de entrada, a los ejemplos que utilizamos para entrenar nuestra red neuronal, se les suele llamar X, ¿vale? La variable X, ¿vale? Entonces, X siempre van a simbolizar variables que nosotros vamos a introducir, datos que vamos a introducir en nuestros algoritmos de regresión o de redes neuronales, ¿no? Las X son siempre las entradas, ¿vale? Y las Y, perdón, ¿vale? Las Y son las variables de salida, ¿vale? Entonces, muchas veces, si nosotros imaginaros que estamos hablando sobre un tema médico, ¿no? Entonces, las X, vamos a ver luego un ejemplo, ¿no? Pero cada X será, pues cada uno de los datos que tenemos de cada paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente, bueno, pues le tomamos la tensión, vemos el nivel de glucosa, etc., etc. Entonces, eso de tensión, glucosa y demás son atributos. Cada paciente, ¿vale? Pues tendrá una serie de datos. Y entonces, esos datos son los que introducimos nosotros dentro de nuestro algoritmo de regresión o de red neuronal. Y la salida es, en un momento dado, clasificación o lo que queramos hacer, ¿no? Pues ya hemos visto ejemplos dentro de otros vídeos sobre aprendizaje automático, en el cual, bueno, pues vamos a tener una salida, en este caso, por ejemplo, es si padece cierta enfermedad, sí o no. Bueno, pues al final del todo, en nuestra tabla, vamos a tener una columna que nos diga, pues eso, ¿no? Enfermedad, sí o no. Y de esa forma, pues eso se simboliza, o sea, lo que nos tiene que dar, lo que nos tendría que dar nuestro algoritmo, se simboliza con la letra Y, ¿de acuerdo? Y eso van a ser, puede ser una salida, puede haber varias salidas, ¿vale? Por eso pongo variables, porque ahora ya podemos tener cosas más complejas con la regresión. Vamos a ver que se pueden hacer cosas más complejas que lo que hemos visto hasta ahora. Y con las red neuronales, pues podemos tener una salida o varias salidas, ¿vale? Entonces, por eso digo que X son las variables de entrada y Y son las variables de salida. Bien, cuando queremos referirnos dentro de un ejemplo concreto a un atributo de esa entrada, o sea, es decir, como decía antes, por ejemplo, de un paciente, saber cuál es su tensión, por así decirlo, pues se simboliza nuevamente de esta forma, ¿vale? X sería la variable que fuera, ¿vale? O sea, se referiría, me refiero al ejemplo, al paciente que fuera, ¿vale? Y entonces, dentro de ese paciente, nos vamos a simbolizar ese atributo como subj, ¿vale? Aquí en B de J, pues tendremos que poner el nombre que sea, en este caso, pues podría ser la tercera columna, en la cual tengamos la tensión, o podría ser que directamente aquí pongamos X sub tensión, ¿vale? Lo pongamos en texto para que quede claro, ¿vale? Entonces, siempre que cojamos, que estemos indicando con una X algo aquí abajo, nos estaremos refiriendo al atributo o al valor del atributo de esa entrada. Ya lo veremos poco a poco. Cuando nosotros queremos simbolizar un ejemplo de entrenamiento, lo pondremos así, ¿vale? Simplemente esto es lo que estamos diciendo, algo así, como que nosotros estamos cogiendo un paciente, los datos de un paciente, donde aquí irán todas las variables de entrada, ¿vale? Y aquí está el valor de salida. Entonces, para simbolizarlo de alguna forma, para ponerlo en papel de una forma cortita, pequeña, pues normalmente lo pondremos de esta forma. ¿Qué ocurre? Que esto es un ejemplo genérico, o sea, estamos hablando de algo genérico en general, ¿no? Cuando, sobre todo, hablamos de algoritmos y demás, estamos explicando, pues, tenemos un ejemplo, el ejemplo en concreto lo vamos a simbolizar de esta forma, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de que nosotros tenemos una tabla, tenemos unos datos en concreto, y estamos diciendo, oye, queremos ir al paciente número 23, pues eso lo vamos a simbolizar de esta forma, ¿vale? Es un poco más complejo, es la parte un poco más compleja, pero que creo que queda así de esta forma clara. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es, a la X y a la Y le estamos poniendo un superíndice arriba, entre, entre corchetes, ¿vale? Entre paréntesis, perdón, entre paréntesis, en los cuales aquí lleva una letra Y, que en definitiva lo vamos a sustituir en este caso por el 23. Entonces, X y entre paréntesis 23, coma Y y entre paréntesis 23, está refiriéndose al yésimo ejemplo, en este caso al ejemplo número 23, ¿vale? Ya no estamos hablando de un ejemplo en general, sino que estamos hablando de dentro de nuestra tabla, nos vamos a ir a la fila 23, ¿vale? Por eso utilizo la Y latina, ¿vale? A la fila 23, que es donde están los datos, los datos de entrada y el dato de salida, del paciente número 23, ¿vale? Entonces, ¿por qué los paréntesis? Porque de esa forma evitamos confundirlo con, cuando estamos elevando algo al cuadrado, al cubo y demás, las potencias, ¿vale? Entonces, para evitar la confusión con las potencias, pues cuando lo pongamos así, se referirá a que estamos hablando de los datos de entrada, de un ejemplo en concreto, en este caso el que pongamos aquí, ¿de acuerdo? Estamos hablando del 23, pues del 23. Entrada del 23, sale del 23. Lo podríamos haber puesto aquí, a lo mejor aquí fuera, el 23 o algo, pero al final, como luego muchas veces también vamos a utilizar esto fuera aparte, ¿vale? Como en las X del 23 o las Y del 23, pues al final prefiero ponerlo aquí. Ya os digo que yo hice un curso en su momento, lo vi así, me gustó, quizás un tema personal, pero lo simbolizo igual. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si nosotros queremos hacer referencia a un dato concreto de la tabla, ¿vale? Antes con las matrices, cuando hablamos de matrices, estábamos poniendo el nombre de la matriz y abajo poníamos IJ, ¿vale? Poníamos una I, J. Bueno, pues cuando estamos hablando de Machine Learning, cuando estamos hablando del ejemplo Iésimo, ¿vale? Y dentro del ejemplo Iésimo estamos hablando de la columna Jésima, ¿vale? Lo vamos a simbolizar así. Esto significa, dentro de los datos de entrada, dentro de los datos de entrada, ¿vale? Que tengamos, los datos que tenemos, nos tenemos que ir al ejemplo número I, que en este caso, recordad que los ejemplos normalmente van por filas, entonces al ejemplo número I, que por eso está entre paréntesis, y dentro de ese ejemplo nos vamos a ir a la columna J, ¿vale? X sub J. Entonces, al final, esto de aquí es una combinación de esto con esto, ¿vale? Esto hace referencia al atributo J, esto hace referencia al ejemplo I, bueno, pues esto hace referencia al atributo J, perdón, del ejemplo I, ¿vale? Que es lo que pongo aquí. Entonces, esperen con este tipo de nomenclatura todo quede claro, y a partir de ahora, cuando empecemos a explicar, pues entendáis mejor a qué nos estamos refiriendo, y de esa forma no nos hagamos un poco el lío. Bueno, pensé en utilizar también la nomenclatura de I, pero ocurre dos cosas. Primero, que no suele utilizarse eso mucho en otros vídeos, en otros libros, con lo que puede causar confusión, y lo segundo, es que diferenciamos cuando estamos hablando en general de ejemplos dentro de un problema, que estaremos utilizando este tipo de nomenclaturas, a cuando esos ejemplos ya los metamos dentro de una matriz en concreto, y dentro de esa matriz empezamos a hacer operaciones y demás, entonces, cuando queramos decir, pues dentro de esta matriz, después de haber hecho estas operaciones, el elemento tal de la columna tal, bueno, pues lo simbolizamos de la otra forma que hemos visto, ¿vale? Entonces diferenciamos a cuando estamos ya haciendo operaciones con matrices, a cuando simplemente estamos hablando incluso de antemano, ¿vale? de datos con los que nosotros estamos trabajando, y por eso se utiliza este tipo de nomenclatura para los datos, y la otra para las matrices, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver unos cuantos ejemplos sobre lo que os decía de la nomenclatura de datos. Luego, más adelante, cogeremos estos datos y los convertiremos en matrices, y ya las matrices sí que utilizaremos la nomenclatura que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que vamos a ver son ejemplos sobre la nomenclatura que vamos a utilizar para hacer referencia a conjuntos de datos y a datos en concreto, ¿de acuerdo? En principio, imaginad que nos han posado este conjunto de datos de aquí, ¿de acuerdo? Más o menos desde aquí hacia arriba. De forma que, bueno, pues nos han pasado una serie de datos de unos objetos, en principio da igual el tipo de objetos, simplemente son objetos que tienen altura, anchura, un peso, y como resultado tenemos una serie de precios, ¿de acuerdo? El objetivo podría ser, tanto, bueno, pues hacer algún tipo de regresión o de red neuronal, que pasándole los datos de los atributos que nosotros le estamos asignando a cada objeto, pues nos devuelva un precio, ¿vale? Si nosotros cogemos un objeto que tenga una altura determinada, una anchura determinada y un peso determinado, que no esté aquí en estos ejemplos, pues que nos devuelva un precio aproximado según estos datos. En la regresión, al contrario que la clasificación, la salida, como decía, es un dato continuo. En un momento dado, los precios, pues, pueden tomar cualquier valor. Entonces, ¿cómo por eso digo que es un dato continuo? No tiene nada que ver con los algoritmos de clasificación, que muchas veces, a lo mejor, decíamos, bueno, pues unos datos médicos y ver si una persona tiene la enfermedad o no. O una serie de atributos que en un momento nosotros repasábamos para saber si, por ejemplo, en un momento dado, teníamos una serie de características porque estábamos determinando objetos y decíamos, pues, pertenece a un grupo o a otro o a otro. Las salidas ya no van a ser conjuntos discretos, datos discretos, sino que van a ser continuos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en principio, en estos datos, vamos a tener una serie de columnas. Como digo, estas columnas lo que representan son atributos, ¿vale? Y aquí os he puesto, en la primera columna os he puesto el número de ejemplo, el número del objeto, ¿vale? Para simplemente identificarlo, ¿vale? Entonces, esta madrilla la utilizo normalmente para simbolizar eso, un número, ¿vale? Un identificativo y cada uno de ellos, pues cada objeto tiene una altura, una anchura y un peso. A la altura lo he llamado X1, a la anchura X2 y al peso X3 porque son atributos de entrada, son atributos que en un momento dado nosotros vamos a pasarle a nuestro algoritmo para que nos devuelva un atributo de salida, un dato de salida que en este caso es el precio, ¿vale? Podría ser, podría haber más atributos de salida, como nada más que hay uno, lo he llamado Y, ¿vale? Si hubiese varios, pues lo llamaría Y1, Y2, lo que sea, ¿vale? Bien, bueno, pues estos son nuestros atributos con nuestros datos y ahora lo que tenemos que hacer es ver ejemplos con respecto a lo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Entonces, M, lo que decíamos, ¿qué era M? M era el número de ejemplos, ¿vale? En este caso tenemos 5 ejemplos, ¿vale? 5 objetos, pues M va a ser igual a 5. Hasta aquí, creo que es sencillo. N era el número de atributos. En principio, yo he puesto aquí N igual a 3, ¿de acuerdo? Que son la altura, la anchura y el peso. Y alguien me puede decir, bueno, ¿y qué pasa con el precio? ¿No es un atributo también? Sí, pero normalmente en los algoritmos de regresión y de redes neuronales vamos a llamar atributos, a la N nada más, que vamos a tener en cuenta los que son de entrada, ¿de acuerdo? Es un tema simplemente luego que cuando empezamos a utilizar los algoritmos lo que nos interesa son identificar los diferentes elementos, es decir, perdón, los diferentes atributos de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, en N nada más que vamos a tener en cuenta, como digo, los de entrada, los de salida van aparte, ¿de acuerdo? Por otro lado, decía antes, si en un momento dado nosotros queremos simbolizar un atributo en concreto o los datos de un atributo en concreto, pues lo simbolizamos poniendo el dato de entrada que fuera en concreto, ¿vale? En este caso, x2, x2, lo que simboliza es el segundo de los atributos, en este caso, el primero es altura, el segundo es anchura y el tercero es peso, pues el x2 es la anchura y es lo que se ha puesto aquí, ¿no? En principio, x2 son los datos que tenemos de anchuras, ¿vale? 3,61, 2,55, etcétera, ¿de acuerdo? Es esta columna de aquí. Entonces, cuando veamos esto, lo que viene a simbolizar, como digo, son o para identificar a qué atributos nos estamos refiriendo, en este caso, la anchura, o para identificar a sus datos, ¿de acuerdo? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, en principio, creo que hasta aquí, más o menos, se ha entendido. Bien, lo siguiente, que era la nomenclatura esta, que era un poquito más especial, que quizá a lo mejor os puede chocar, porque para algunos será nueva, que es el tema de identificar cada uno de los datos de los ejemplos, ¿vale? Yo decía, un ejemplo se va a simbolizar como un par xy, ¿vale? ¿De acuerdo? Entre paréntesis, tenemos la x, tenemos la y, entonces, en principio, si queremos identificar uno en general, decíamos xy, pero si queremos ir a un particular, en este caso, el tercero, el tercer ejemplo, ¿vale? Que lo he puesto en rojo, que por eso lo he puesto también aquí en rojo, ¿vale? Pues se pone así, x elevado a, por así decirlo, a 3, pero entre paréntesis, y digo que no es elevado porque no hay que confundirlo con una potencia, simplemente es poner en la parte de arriba, ¿vale? como, no me sale el nombre ahora en concreto, superíndice, perdón, no me sale el nombre, como superíndice, el 3 entre paréntesis, y el y lo mismo, como superíndice, el 3 entre paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces eso simboliza que lo que tenemos aquí son los datos de entrada del tercer ejemplo y de salida del tercer ejemplo, entonces aquí, este es el tercer ejemplo, pues como veis, tenemos los datos de entrada, los 3 datos de entrada, ¿de acuerdo? y el de salida, ¿de acuerdo? lo tenemos aquí, entonces, para que lo tengamos claro, este de aquí simboliza los datos de entrada y salida del tercer ejemplo, que como digo, espero que se vea, este en rojo, bien, ¿qué pasaría si en un momento dado queremos hacer referencia a un dato en concreto? Bueno, pues lo tendríamos que poner, como he dicho antes, de esta forma, pondríamos como superíndice el número de ejemplo y como subíndice el número de atributo, ¿de acuerdo? Entonces es una mezcla, como digo, de esto con esto, de forma que si decimos que nosotros queremos ver el dato del atributo 1 que tiene el ejemplo 4, bueno, pues nos vamos al ejemplo 4, que es este de aquí, y nos vamos al atributo 1, que es este de aquí, entonces 1,77, ¿de acuerdo? Lo mismo pasaría con el atributo 3 del ejemplo 2, ¿vale? El atributo 3 del ejemplo 2, pues 4,72, 4,72, ¿de acuerdo? Y lo mismo con el atributo 3 del ejemplo 5, atributo 3, ¿de acuerdo? Del ejemplo 5, pues 5,38. Perdón, aquí he puesto 1,77, es 5,38, ¿de acuerdo? Bien, una vez que, además es que tiene el mismo color, pero me he equivocado y como siempre algún error, he comentado, 5,38, ¿de acuerdo? Bien, como siempre, puede pasar que en un momento dado nosotros queramos hacer referencia también a una salida, ¿vale? Entonces se hace de esta forma de aquí, solamente una salida. Como en este caso, no a más que tenemos como salida un único valor, pues componer de a qué ejemplo nos referimos, en este caso el cuarto, ¿vale? Que es este de aquí, 102,59, de este no me he equivocado, 102,59, bueno, pues hace referencia a la salida del cuarto ejemplo. Si tuviéramos más de un tipo de salida, o sea, aparte del pre, si tuviéramos otra serie de valores de salida, tendríamos que identificarlos como i1, i2, etcétera, y aquí sí que tendríamos que poner el 1, el 2, lo que sea. Pero si nada más que tuviéramos un dato de entrada o solo un número de salida, como en este caso, pues ya el atributo, el dato del atributo no merece la pena. Creo que con esta nomenclatura, ¿vale? Se entiende bastante bien, simplemente acordarnos que el número de abajo se refiere al atributo, lo podemos poner como número, porque normalmente como número, cuando hablamos en general, pues hablamos del primer atributo, el segundo atributo, pero hay otras veces que a lo mejor pues interesa poner lo que es el nombre como tal, lo que pasa es que los nombres son un poquito más largos, por así decirlo, y bueno, pues muchas veces no caben en pantalla, por eso he optado por ese tipo de nomenclatura, ¿de acuerdo? Pero podemos aquí perfectamente poner x y en la parte de abajo poner en vez de 1 altura, altura, y de esa forma queda incluso más claro, ¿vale? Pero bueno, creo que así se puede llegar a entender y al mismo tiempo cabe en pantalla, ¿de acuerdo? Nos ha llevado un poco de tiempo el tema de nomenclatura, pero creo que era importante porque de esa forma a partir de ahora cuando empecemos a hacer explicaciones, ya una vez teniendo muy clara la nomenclatura tanto de los datos por un lado como de las matrices por el otro, todo va a ir mucho más fácil a la hora de tanto de explicarnos como de entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a entrar ya directamente en lo que es la regresión, ¿vale? La regresión es un concepto matemático en el cual lo que consiste es que nosotros a partir de una serie de datos lo que nos interesa es calcular una función que se aproxime lo máximo posible a esos datos, es decir, lo que queremos es una función que explique esos datos, de forma que si obtenemos un nuevo dato, por ejemplo, un dato que no tengamos aquí, que sea un valor que nosotros en principio no tengamos como entrada, pues nos devuelva una salida que sea una aproximación según los datos que tienen en los alrededores, perdón, pues que nos pueda ser útil. Antes hablábamos, por ejemplo, de unos objetos que tienen altura, anchura y peso y que nos diera un precio. Esto puede ser, por ejemplo, los metros cuadrados que tiene, pues una casa, por ejemplo, y esto podría ser el valor, el precio que puede tener en euros, en dólares o en la moneda que sea, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, como en este caso, los valores, una base de datos con una serie de, no sé, unas 12, 15 casas de una zona, puede ser una zona de una ciudad, por ejemplo, y a partir de los datos que tiene las características que tiene esa casa, aquí por simplificar, nada más que he puesto un atributo que serían los metros cuadrados, puedes saber aproximadamente cuál es el precio que tiene. Entonces, a partir de esos datos, lo que os interesa es calcular esta función que he dibujado aquí con una línea curva en azul, una línea continua curva en azul, que, bueno, pues que aproxime, como digo, esos datos, como veis, más o menos, aproxima, no coincide, claro, porque en todos los casos no coincide, siempre hay ciertos márgenes de error, que, bueno, pues, por lo menos, pase, por así decirlo, por la parte más central de todos ellos, de forma que, bueno, pues, como digo, nos aproxime a la función verdadera, porque la función verdadera como tal, nunca la llegaremos a saber, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, como digo, que es lo que tiene que calcular precisamente nuestro algoritmo de regresión, y más adelante, pues lo volveremos a hacerlo con redes neuronales también, pues nosotros podemos darle un nuevo ejemplo, por ejemplo, una nueva casa que esté en 155 metros cuadrados, por ejemplo, entonces vayamos hasta aquí, ¿vale? Y luego vayamos hasta aquí y digamos, pues son más o menos 145 mil euros, dólares o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, este es el trabajo que tenemos que realizar, ¿vale? Entonces, una vez entendido esto, que es simplemente esto, o sea, ya no tenemos clasificaciones, ya no tenemos salidas discretas, sino que lo que tenemos es una salida continua, lo que nos interesa es que nuestro algoritmo sea capaz de sacar, de calcularnos esa función, esa línea, esa salida continua, bueno, pues ya habremos logrado, bueno, pues nuestro objetivo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en definitiva, este tipo de algoritmos, pues muchas veces van a depender muchísimo de los datos que tengamos, y van a depender también de, bueno, pues cómo hacemos estas aproximaciones, veremos más adelante que existen varias formas de hacer estas aproximaciones, van a depender también mucho de los errores que cometamos, y bueno, pues si, si imaginamos que tenemos estos datos, y ahora de pronto tenemos un dato que está aquí, bueno, pues a lo mejor esto puede hacer que se depíe un poco la función, pero no debería hacer que se debíase mucho, ¿de acuerdo? Pues si se debía mucho, entonces, quiere decir que nuestro algoritmo sería muy sensible al error, que ya hemos visto, por ejemplo, en algoritmos de lógica, de aprendizaje por lógica, que muchas veces ellos eran muy sensibles al tema de los errores, y eso nos provocaba que esos algoritmos no fuesen todos potentes que nos interesaran, entonces, a pesar de tener errores, tenemos que ser capaces de dibujar esta línea, por así decirlo, entonces, poco a poco vamos a ir desganando los diferentes pasos que tenemos que hacer, esto como ya os podéis imaginar, tiene una base matemática, es decir, desde la antigüedad, desde ya la época de Newton, y este tipo de grandes mentes, ¿vale? Pues consiguieron hacer algoritmos que se encargaban de hacer de este tipo de cálculos, pero al principio eran muy rudimentarios, siempre mediante aproximaciones, eran siempre algoritmos algoritmos iterativos que iban haciendo aproximaciones, y poco a poco, basándose en ellos, pues nosotros hemos ido haciendo nuevos algoritmos hasta que hemos llegado hoy en día a algoritmos de, básicamente, de redes neuronales que son capaces de hacer cosas bastante incluso más espectaculares que esto, ¿de acuerdo? Pero la base es esto, es decir, la regresión es lo que van a hacer todas las redes neuronales para poder alcanzar esas capacidades tan sorprendentes que tienen hoy en día, ¿de acuerdo? Así que, simplemente, de momento, me interesa que os quedéis que la regresión tiene que ver con salidas continuas, ¿vale? Tiene que ver con problemas en los cuales nosotros tenemos que hacer una salida continua, tenemos que obtener una función continua, que esa función no hace falta que nos la devuelva, o sea, no tenemos, por así decirlo, como en el colegio de calcular esa función la x al cuadrado elevada, no, no hace falta, o sea, lo que sí tiene que hacer es que una vez que nosotros le metamos los datos en la salida nos dé lo que tenga que darnos, ¿de acuerdo? Y esa función va a estar codificada, por así decirlo, en esos pesos, ya os sonará si habéis visto algo de redes neuronales, en esos pesos que hay dentro de esas redes neuronales, o en este caso de los algoritmos de regresión, ¿de acuerdo? Cuando vimos los primeros vídeos sobre aprendizaje automático en el canal, os expliqué que, bueno, a veces se daba una serie de fenómenos que era el de sobreajuste o el de, bueno, pues si la red neuronal a veces explicaba demasiado bien los ejemplos que le pasábamos, pero no explicaba bien los nuevos ejemplos, ¿de acuerdo? Normalmente ese tipo de cosas se suelen explicar bastante más adelante, pero a mí, personalmente, creo que ayuda mucho entender cómo tenemos que hacer las cosas o cómo a partir de ahora vamos a ir viendo ciertas cosas de regresión si lo explicamos un poquito antes, ¿de acuerdo? Os remito a ese vídeo, son de los primeros vídeos sobre aprendizaje que vimos en el canal, los podéis buscar o si no, tengo listas de reproducción en las cuales están clasificados cada uno de los conjuntos de vídeos que he ido publicando en el canal y, bueno, pues me interesa también que aparte de esa explicación que vimos en su momento, pues comentaros un poco aquí, al menos por encima, porque va a ser muy importante en nuestro algoritmo de regresión, ¿vale? Imaginaros que en un momento tenemos este conjunto de datos, este de aquí, ¿vale? Como veis, si lo veis así un poco de lejos y a primera vista, parece que estos datos, ya no he puesto aquí que son cada cosa porque no me interesa que perdamos el foco de atención y nos centremos directamente en los datos, ¿vale? Parece como que esos datos forman una especie de curva, ¿no? O sea, es decir, aquí no es totalmente recto porque si fuéramos rectos nos iríamos para allá, sino que va haciendo como una especie de curva, ¿de acuerdo? Y esa curva más o menos parece una curva suave y eso lo podemos percibir nosotros porque hemos dibujado los datos y estamos viéndolo, ¿vale? Cuando tenemos un montón de atributos, cuando tenemos base de datos que tenemos 100, 200 atributos y demás y miles de ejemplos, pues no es tan fácil hacer lo que estáis viendo aquí. Si es cierto que hay algunos programas que lo que hacen es hacer pares de atributos o pares atributos salida y demás y te los muestran así en dos dimensiones para que tú puedas ir a hacer un análisis previo y de esa forma, bueno, ver por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Entonces, se puede llegar a hacer un cierto grado de aproximación, pero hay muchas veces que lo que ves es una nube de datos y tampoco tienes tan claro qué formas tienes, ¿no? Pero en este caso, para entender lo que quiero explicar, vamos a suponer que nosotros, viéndolo así, pues vemos que aquí, bueno, estos datos forman una especie como de curva suave. ¿Qué ocurre? Nosotros habíamos dicho que nuestro algoritmo de regresión lo que tiene que hacer es una curva que aproxime lo máximo posible esos datos y eso significará que se genere una especie como de curva suave, dentro de lo que hay que es una especie de curva suave, suave me refiero a que a pesar de que haya por aquí, como decía antes, ejemplos que sean errores o cosas muy estrambóticas, ¿no? Pues esa curva no se vea demasiado afectada por ello, sea una especie de curvita suave que la distancia que haya de cada ejemplo a la curva pues sea lo más corta posible. Ya veremos que la regresión se basa en el hecho de que nosotros tenemos que calcular cuánto hay de distancia de cada punto a esa función que estamos calculando y en minimizar por así decirlo esa distancia, ¿no? Entonces, eso lo veremos más adelante. Entonces, ahora lo que me interesa es que os quedéis con que si nosotros intuitivamente aquí nos dijeran dibujo una curva más o menos que aproxime los datos pues todo más o menos entiendo que haríamos algo así, ¿vale? Esto es una aproximación tampoco me he puesto a hacer los cálculos pero más o menos una aproximación podría ser así, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué puede pasar? Puede pasar dos cosas. Puede pasar que por un lado tengamos un algoritmo que no sea lo suficientemente potente, ¿vale? Y por otro lado también nos puede pasar que tengamos un algoritmo que no sea el adecuado, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos un algoritmo que no es suficientemente potente, imaginaros que lo único que puede dibujar nuestro algoritmo son líneas en vez de curvas, pues nos podría pasar algo así. Es decir, tendríamos una curva en los datos pero como nada más que podemos dibujar líneas y una línea, imaginaros, ¿no? Porque nuestro algoritmo es muy simple, nada más que puede dibujar una línea, pues a lo mejor puede dibujar una línea por aquí y demás, pero como veis, las distancias que hay de los ejemplos a esa línea pues son mucho más largas, ¿no? Estos casos son más largos que por ejemplo estos casos de aquí, ¿no? Entonces ya vamos viendo que el error que estamos cometiendo aquí es muchísimo mayor porque si por ejemplo nosotros calculamos un dato que esté por aquí pues más o menos se aproxima, pero uno que esté por aquí pues fijaros que en un momento nos estamos quedando cortos la mayoría de las veces, está por debajo casi de los datos. En cambio aquí ya cuando esta línea se expanda para acá nos estamos yendo muy arriba de los datos mientras que estos datos incluso podrían hacer así y nosotros nos estamos yendo para allá, ¿de acuerdo? Entonces como digo si nosotros tenemos un algoritmo que es demasiado simple pues que nada más que en este caso como digo puede dibujar líneas pues no nos valdría para estos datos. Entonces muchas veces no lo sabemos de antemano. No sabemos de antemano si nuestros datos en este caso si fueran datos lineales que tuvieran relaciones lineales pues no había problema porque como nosotros somos capaces de dibujar líneas pues no lo va a hacer bien. Pero si son curvas incluso curvas muy pronunciadas así, imaginamos que los datos es así pues entonces tenemos un problema porque con nuestras líneas no podemos hacer nada con esos datos, ¿de acuerdo? Pero como digo muchas veces no lo sabemos de antemano. Simplemente aplicamos nuestro algoritmo y vemos si funciona bien o mal, ¿vale? En este caso se dice que hay un underfitting, ¿vale? Voy a utilizar los nombres en inglés lo he pensado mucho y demás. Para overfitting hay un término español que es sobreajuste pero para underfitting se suele utilizar vías y vías es una palabra que tiene otras connotaciones y es un poco rara, ¿vale? Entonces yo creo que si utilizamos los términos ingleses que aunque ya os digo que tiendo a utilizar los que hay en castellano pero en este caso en un mundo en el que todavía todo esto es muy nuevo la mayoría de la gente utiliza los términos ingleses pues voy a utilizarlos porque además fit, por así decirlo en inglés aunque me lo vea una traducción muy libre pero sería encajar ¿vale? que encaje ¿vale? Entonces overfitting y underfitting creo que se va a entender más o menos como que aquí hemos encajado datos demasiado y aquí nos hemos quedado cortos nos hemos quedado por debajo ¿de acuerdo? de ahí el under ¿de acuerdo? y el over por encima vamos que nos hemos pasado de rosca entonces underfitting que en español como digo son sesgo vías se suele utilizar también para esto ocurre cuando nuestro algoritmo no llega o no está suficientemente entrenado todavía que también puede pasar que todavía no esté suficientemente entrenado imaginaos que esta línea es la primera aproximación que hace pero luego ya según se va entrenando pues llega a esto ¿de acuerdo? y a ¿de acuerdo? pero imaginaos que nuestro algoritmo el que hemos elegido nuestro algoritmo de regresión en este caso pues es un algoritmo que nada más que puede dibujar líneas pues no vamos a poder hacer esta curva porque como mucho podemos hacer una aproximación lineal ¿de acuerdo? vamos a tener mucho error y vamos a tener mucho error tanto cuando entrenemos como cuando lo probemos normalmente hay más error cuando lo probemos que cuando entrenemos ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que si nosotros hacemos lanzamos nuestro algoritmo o nuestro programa y vemos que nuestro grado de error ya es alto en el entrenamiento y aún más alto en el mundo real normalmente va a ser muy raro que nuestro algoritmo dé muchos errores en el entrenamiento y luego funcione genial en el mundo real o sea eso no va a pasar ¿no? pero cuando nosotros entrenamos y vemos que ya tenemos muchos errores y en los datos ya que le metamos después de ejemplos ya reales veamos que también tiene muchos errores se dice que está underfitting ¿de acuerdo? que es o el algoritmo no es suficientemente potente o todavía no está suficientemente entrenado ¿de acuerdo? en cambio se puede dar el fenómeno contrario imaginemos que por querer reducir al máximo estos errores ¿vale? empezamos a entrenar demasiado nuestra inteligencia artificial ¿no? nuestro algoritmo de regresión o nuestra red neuronal en ese caso la línea va a intentar ajustarse lo máximo posible pasando por los puntos generando este tipo de curvas ¿vale? exageradas en los cuales no nos sirve tampoco porque en definitiva si nosotros luego queremos sacar aproximaciones de esto pues resulta que si estamos aquí vale esto y si vamos un poquito a la izquierda vale esto pero si vamos un poquito más pego unos subidores y unas bajadas que en realidad no es lo que buscamos esto se dice normalmente en castellano que está sobreajustado hemos entrenado demasiado la red neuronal o hemos entrenado demasiado nuestro algoritmo de regresión y lo que ocurre es que explica muy bien nuestros datos de entrenamiento es decir los errores que comete con nuestros datos de entrenamiento son muy bajos porque como veis las distancias se han reducido mucho pero luego cuando lo aplicamos a nuevos datos pues se producen unos errores muy grandes ¿no? porque puede pasar incluso imaginaos que estas curvas incluso son más exageradas porque hay un dato por ejemplo en la parte de aquí y de pronto esta curva baja para ajustarse a ese dato y luego sube otra vez que se producen unos picos extraños que luego cuando tú intentas obtener datos nuevos o sea si le pasan datos nuevos que están en el entorno de ese dato que está erróneo pues te dan unos valores que no tienen mucho que ver con la realidad ¿de acuerdo? entonces incluso imaginaos que tenemos pocos puntos y hacemos se ajusta con unas curvas exageradísimas ¿no? como ya podéis imaginar esto de aquí pues es una regresión lineal ¿vale? y esto son reversiones más complicadas polinómicas logísticas y demás ¿vale? pero este de aquí el problema que tenemos es que estamos haciendo un algoritmo demasiado complejo ¿vale? que puede ser que nosotros estemos aplicando un algoritmo con demasiados parámetros y demasiado complejo cuando la solución a este problema es mucho más sencilla porque necesita bueno pues en este caso un polinomio a lo mejor grado 2 o grado 3 pues sería suficiente y a lo mejor resulta que le estamos pasando un polinomio de grado 9 10 o 100 vete a saber ¿no? según el número de curvas que tenga esto entonces como digo hay veces que nos vamos a encontrar con situaciones pero las más comunes son que o que cuando nosotros estamos entrenando resulta que cuando terminamos de entrenar mejor dicho resulta que tenemos un alto grado de error y cuando le pasamos los datos de ejemplo también o sea aparte ambos los datos que tenemos aparte también nos dan un alto grado de error y en ese caso se dice que tiene un alto sesgo están en underfitting y también nos puede pasar como digo que nosotros en un momento dado entrenamos y nos dan unos errores muy bajos a lo mejor resulta que en el momento de entrenamiento dice no no esto se ajusta en un 95 en un 27% a los ejemplos ah genial porque entonces en un momento dado le pasamos cualquier dato estos de ejemplo y oye que queda aquello fino que nos da unos datos que están muy muy cerca de los datos reales ah pues muy bien pero resulta que luego cuando le pasamos un dato que no estaba en el conjunto de entrenamiento aquello resulta que nos da unos resultados que no tienen nada que ver y produce unos errores altísimos entonces esas dos situaciones tenemos que ser capaces de detectarlas lo antes posible porque según nos pase esto o nos pase esto vamos a tener que aplicar unas soluciones u otras en el vídeo que vimos como digo en el canal por eso lo recuerdo pues ya esto en el canal lo hemos visto que estuvimos viendo este tipo de cosas di unas soluciones así genéricas ¿vale? de lo que se debería de hacer en esos casos en el caso de la regresión y las redes neuronales veremos ya en concreto como aplicar aquellos consejos que vimos a nuestros algoritmos de regresión y de bueno pues de redes neuronales ¿de acuerdo? y luego deep learning y demás nuevamente existen técnicas de regularización que se llaman otra solución puede ser reducir el número de atributos en este caso o de ampliarlos en este etcétera etcétera entonces sí que me interesa que lo sepáis de antemano porque según vayamos viendo cosas os diré os iré explicando o sea haré comentarios y posiblemente tengan que ver estén relacionados con este tipo de cosas entonces si ya de antemano lo sabemos mejor que mejor ¿de acuerdo? bien ya hemos visto la nominatura y hemos visto una breve introducción a lo que es la regresión que básicamente es calcular una serie de funciones continuas ¿de acuerdo? como salida de ciertos problemas como es el caso del problema de los objetos y los precios ¿de acuerdo? entonces ahora vamos a ver vamos a empezar por la parte más sencilla que es la regresión lineal ¿vale? la regresión más sencilla que existe es la regresión lineal y se llama lineal porque lo que va a hacer es aproximar una línea recta ¿de acuerdo? nosotros hacemos una serie de datos esos datos más o menos forman una línea recta vamos a calcular la línea recta que como digo se aproxima más a esos datos hay que tener en cuenta que la utilidad real que tiene esto es bastante limitado ¿por qué? porque en realidad la regresión lineal es la más que nos va a servir para cuando tenemos datos que forman una única línea recta entonces eso en principio en la vida real pues es bastante limitado pero sí que es cierto que una vez que entendemos la regresión lineal luego pasar a otro tipo de regresiones es más sencillo porque simplemente sí añadiendole cosas como podéis más o menos ya imaginar para obtener regresiones en las que ya tenemos ciertas curvas y por último ya daremos el paso a las redes neuronales entonces si se entiende bien la regresión lineal se enterará bien el resto de regresiones y luego se entiende bien lo que son las redes neuronales ¿de acuerdo? entonces si lo que vamos a hacer es una regresión lineal que básicamente es dibujar una línea recta lo primero que tendríamos que hacer es irnos a un libro de matemáticas y ver cuál es la ecuación de la línea recta ¿de acuerdo? si recordáis del colegio si no lo recuerdo yo la ecuación de una línea recta es y igual a x más b ¿vale? a veces habréis visto como f de x es igual a x más b o algo similar ¿de acuerdo? pero como nosotros nuestra salida la estamos llamando y bueno pues la vamos a llamar y ¿de acuerdo? entonces esta sería la x esta sería la y ¿de acuerdo? y entonces ¿cómo se dibuja una línea? ¿qué son esta a y qué son esta b? bueno la x ya sabe lo que es son los valores diferentes que tomamos aquí son los valores de entrada entonces dependiendo de cómo sea la a y la b la línea se da de una forma u otra a la a se le suele llamar pendiente matemáticas le suelen llamar pendiente ¿por qué pendiente? porque en definitiva lo que nos va a decir es el grado de inclinación que va a tener esta línea ¿de acuerdo? entonces si nosotros en un momento no tenemos estos datos lo que nos conviene es que tenga un grado de inclinación que con respecto por ejemplo al eje x que sea lo más cercano posible a estos datos ¿de acuerdo? entonces eso nos va a dar la letra a según varíe la letra a pues el grado de inclinación irá variando imaginaros que pinchamos aquí la chincheta tiramos una cuerda bueno pues la dirección en la cual irá esta cuerda nos indicará la inclinación la pendiente que tenga esa recta ¿de acuerdo? y eso viene denominado como digo por la letra a luego tenemos la letra b que lo que nos va a indicar es lo siguiente imaginaros que cogemos y damos el valor cero a la x ¿vale? nos vamos a la x igual a cero que es aquí y entonces si esto lo quitamos porque x igual a cero esto desaparece nos quedaría y igual a b y eso lo que significa es que nos da un valor en el eje y con respecto a esta función cuando los valores de x toman valor cero o sea básicamente lo que nos está diciendo es el punto de corte de la recta con el eje y y eso lo que nos va a decir es la altura a la cual está la recta si nos vamos a la analogía que hemos visto antes lo que estamos diciendo es donde tenemos que pinchar dentro del eje y esa chincheta por ejemplo en este caso pues a lo mejor tenemos que pincharla por aquí más o menos para que cuando tenemos la cuerda con este grado de inclinación pues nos dé la recta precisamente que estamos buscando ¿de acuerdo? quizás bueno a lo mejor es un poco más por aquí no lo estaba viendo pero básicamente si lo pinchamos aquí tenemos esta línea ¿de acuerdo? entonces como digo la A nos va a decir el grado de inclinación la B nos va a decir la altura a la cual está la línea entonces podemos determinar cualquier línea con estos únicos dos parámetros entonces esos son los datos que nosotros vamos a tener que determinar para calcular una línea ¿vale? bien en base a eso ahora aquí en rojo os he puesto como se escribe la función asociada a la regresión línea ¿de acuerdo? esta es la ecuación de una línea recta ¿vale? lo he puesto en azul pero que se vea y aquí en rojo está lo que es la ecuación de una regresión línea como veis es muy parecido es lógico porque básicamente lo que estamos haciendo es una línea pues básicamente es lo mismo pero cambiando la nomenclatura ¿por qué se cambia la nomenclatura? bueno pues porque por motivos históricos en casi todos los vídeos los libros y demás que veáis pues vais a ver este tipo de nomenclatura y entonces la he querido respetar para que se parezca voy a utilizar esta ¿vale? que es la de los libros de matemáticas en la mayoría de los casos utilizo esta entonces aquí vamos a tener una X ¿vale? esto no hay diferencia está claro pero luego en vez de llamar A y B la estamos llamando cita sub 1 y cita sub 0 ¿vale? esta es la letra griega cita o zeta o teta como la queráis llamar ¿de acuerdo? yo lo suelo llamar cita y esta es la forma en la que se suelen simbolizar los parámetros dentro de la regresión y dentro de las redes neuronales en el caso de redes neuronales en vez de parámetros se suele llamar pesos pero de igual en definitiva lo que nos dice son los datos que nosotros vamos a ir variando para ir haciendo las diferentes aproximaciones de esa forma pues en este caso tenemos solamente dos parámetros pues una línea recta es una ecuación de una línea recta y entonces tenemos que ir determinando la A que aquí lo llamamos cita sub 1 y la B que en este caso lo llamamos cita sub 0 según vayamos dando valores a estos a nuestro algoritmo de regresión lo que tiene que ir es modificando estos dos datos para que de esa forma pues obtengamos la inclinación y la altura a la cual tiene que ir la línea ¿de acuerdo? y en vez de y pues tenemos h sub cita de x ¿por qué h sub cita de x? bueno pues este nombre ¿vale? viene de esto que os he puesto aquí la h ¿vale? en vez de llamarlo f o de otra forma se lo suele llamar h porque alguien hace 60, 70 años lo que sea pues le dio el nombre de hipótesis ¿de acuerdo? entonces la h viene de hipótesis pero que es un nombre un poco rimbombante ha quedado ya por motivos históricos simplemente para llamar a una función simplemente es una función ¿vale? ¿qué función? pues es una función de aproximación a la función verdadera o sea la hipótesis es una aproximación a la función que realmente rige los datos imaginaros que aquí por debajo en el mundo real pues aquí hay una función que no sabemos cuál es parece que es una línea recta parece podría ser incluso que fuese un poquito inclinada no lo sabemos pero bueno para nuestro caso a lo mejor con determinar una línea recta nos vale siempre hay cierto grado de error ¿por qué? porque los datos reales que son estos x rojas pues en un momento dado se diferencian de la línea azul o sea que siempre habrá un cierto grado de error por eso decimos que es una aproximación también puede pasar que es que esos datos al tomarlos pues siempre ya sabéis que los instrumentos y demás pueden tener cierto grado de error también o cuando se transcribe los datos puede haber ciertos errores y demás entonces bueno pues no va a ser ajustar 100% a la función de verdad pero aún así por lo menos vamos a tener pues una aproximación lo más fiel posible entonces a esa aproximación ¿vale? a esa función que nosotros estamos determinando con nuestro algoritmo de regreso lineal se le suele llamar h ¿de acuerdo? y viene de hipótesis bien ¿por qué h subcita de 0? porque de esa forma nosotros estamos diciendo claramente cuáles son los parámetros y las variables de entrada de esa función ¿vale? las x como ya podéis imaginar son las entradas entonces simplemente estamos diciendo oye de esta función donde aparezca las x nos estamos refiriendo a los datos de entrada a los datos que nosotros nos metemos a partir de los datos que hemos visto en las diapositivas anteriores ¿vale? mientras que cita lo que viene a decir es el parámetro que nosotros estamos cambiando ¿vale? nuestro algoritmo de regreso lineal va a ir modificando una serie de datos y bueno en este caso pues tenemos la función es bastante sencilla y se ve más o menos claro pero cuando tengamos funciones más complejas pues de esta forma queda claro cuáles son los parámetros que nosotros estamos en un momento dado modificando ¿vale? de ahí que se indique de esta forma entonces h subcita de 0 básicamente lo que nos está diciendo es que es una función ¿vale? una hipótesis una función con parámetros cita ¿vale? que son los que tenemos que ir cambiando y entradas x ¿vale? y de esa forma queda bastante claro ¿vale? por otro lado tenemos la y la y como decimos son las salidas reales ¿vale? en nuestro dato vamos a tener una serie de atributos una serie de valores los ejemplos y demás y luego unas salidas y esas son las salidas reales por otro lado vamos a tener la salida que nos devuelva nuestra función en cada momento si nosotros damos unos valores de cita concretos pues aquí nos saldrá una línea recta que puede ser esta pero puede ser otra la que sea y entonces eso vamos a meter los datos de entrada las diferentes x y nos van a dar unas salidas ¿vale? esas salidas se llaman h sub cita de x ¿vale? h sub cita de x y esa salida la vamos a comparar con las y que son las salidas reales ¿que son iguales? no hay que hacer nada ¿que hay pequeñas diferencias? pues a lo mejor ya, bueno pues nos hemos acercado suficiente y ya decidimos no tocar nada porque como digo siempre va a haber pequeñas diferencias ¿que la diferencia es mayor? pues en ese caso sí que tenemos que ir modificando los diferentes parámetros que existan en este caso estos dos para que de esa forma obtengamos una nueva salida una nueva h sub cita de x para poderla comparar de nuevo con las y y de esa forma de forma iterativa de forma en un bucle vamos a ir haciendo diferentes aproximaciones ¿como se hace eso? lo veremos en vídeos posteriores porque si no este vídeo se hace muy largo pero básicamente vamos a utilizar una función que se llama función coste que poco a poco nos va a ir dando los datos que o sea lo que tenemos que modificar esto de aquí ¿de acuerdo? pero como ya os podéis imaginar pues lo que tenemos que hacer es minimizar el riesgo o sea el riesgo perdón el error y entonces de esa forma una vez que ya tengamos un error mínimo por así decirlo pues habremos llegado a una posible solución ¿de acuerdo? entonces importante aquí por un lado recordar regresión son salidas continuas ¿de acuerdo? salidas básicamente problemas en los que la salida va a ser una función continua saber que hipótesis en realidad cuando dicen hipótesis lo que quiere decir es función ¿vale? que la regresión lineal sirve solamente para datos lineales ¿vale? pero que simplemente sirve como un inicio para empezar a entender lo que es la regresión y de esa forma luego poco a poco ir complicándolo hasta que lleguemos a los algoritmos de como digo de redes neuronales y por último importante diferenciar entre lo que es la salida que nos está dando nuestra función la que tenemos en este momento en comparación con la salida verdadera vamos a comparar esto con esto para que luego haciendo cambios en los parámetros y de esa forma obtener nuestra función de regresión la que en un momento dado se aproxime más a los datos ¿de acuerdo? bien de momento lo vamos a dejar aquí he dividido la regresión lineal en varios vídeos para que no salga demasiado pesado y tenía que explicar la parte de nomenclatura empezar a explicar lo que es la regresión y demás entonces hoy hemos visto simplemente el inicio de la regresión lineal en los próximos vídeos lo iremos continuando ya con el resto de partes iré diciendo cuáles son las funciones paso a paso las iré explicando y de esa forma poco a poco iremos llegando a lo que es el corazón por así decirlo de la regresión y una vez que lo entendamos ya simplemente añadiendo cosas a la regresión lineal obtendremos regresiones más complejas la polinómica en este caso para hacer ya curvas y luego ya más adelante entraremos en la regresión logística que es un poquito más compleja pero no tanto y si se entiende bien lo que es la regresión lineal y el resto de regresiones pues se va a entender bastante bien y luego ya pasar de la regresión logística a lo que es la red neuronal veréis que es casi una tontería porque básicamente la red neuronal está basado completamente en las regresiones logísticas ¿de acuerdo? entonces poco más no me enrollo mucho más en la medida que podáis pues me gusta siempre que participéis y logáis de alguna forma aunque sea dejando comentarios y hablando entre vosotros que siempre pues me gusta ¿vale? ver esas conversaciones que tenéis entre vosotros en los comentarios si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais a me gusta que siempre ayuda y siempre anima si suscribís al canal pues recordad que de esa forma bueno pues me ayudáis en cuanto a estadísticas y bueno pues siempre pues ayuda a ver que hay un montón de gente interesada en ciertas áreas y a futuro sobre todo a futuro como siempre digo quiero hacer una revisión del canal entonces aquellas áreas que haya tenido pues más me gusta que vea que tiene más visualizaciones y demás empezaré a hacer ampliaciones de esas partes y por último pues como digo cualquier comentario si me he equivocado cualquier cosa lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible ¿de acuerdo? así que poco más siempre digo hasta pronto un saludo